Ahora, si les parece, con la selección Sub-20, estas son imágenes hoy en el aeropuerto internacional Aurora. Llegaron, ahí va el bus de la Sub-20, el cuerpo técnico encabezado por el profesor Loredo, Rigoberto, la chulita Gómez y el resto que hacen el grupo de Loredo. Llegaron al aeropuerto, luego bajaron y se dirigieron directamente a su vuelo para irse a los Estados Unidos. La Sub-20 va a la Unión Americana, precisamente a un campamento, ahí van a tener varios juegos en la costa oeste, además con la muy buena noticia de Cardoza, que se va después de que venga el campamento, ya tendrían finiquitado todo para irse a jugar al extranjero. Y aquí vemos el momento en que ingresan a decir verdad, no será el único campamento, vienen dos más, uno en Canadá, otro en México, no se unirá a Kimi, como ya hemos hablado de los jugadores que pertenecen a algún club de la MLS, no se unirán a esta Sub-20 allá en el campamento, donde tendrán varios juegos y muy poco tiempo de descanso. Como es en realidad un campamento, jugarán hoy, descansan mañana y regresan a jugar el siguiente día, un día de descanso entre cada partido. Loredo incluso ha pedido otros juegos de fogueo y es posible que se los den. Aquí lo adelantaba la Chulita Gómez en su momento. Se tiene la idea de que puedan jugar en Sudamérica algunos partidos de preparación de cara al Mundial de Indonesia con selecciones de Sudamérica que se clasifiquen a esta Copa del Mundo. Entonces, pareciera que están pidiendo muchos fogueos para llegar de la mejor forma al Mundial de la categoría.